Nuevamente, vamos a continuar con el proceso de instalación de nuestras herramientas. La cuarta herramienta que vamos a utilizar se llama GreenFood. GreenFood es una herramienta muy interesante. Ustedes descargan la herramienta del sitio web de GreenFood que aparece en la lámina o que aparece acá en la pantalla, www.greenfoot.org. Cuando van a hacer la instalación de GreenFood, de manera similar a BlueJade, ustedes deben escoger la versión que quieren instalar. GreenFood tiene una comunidad. Ustedes pueden registrarse en esa comunidad y con un usuario y con una contraseña pueden acceder a una red colaborativa en la cual hay estudiantes y profesores de todo el mundo usando GreenFood y van a poder descargar código fuente, publicar su código fuente y recibir retroalimentación. Recuerden que, como hablamos al inicio del curso, hoy en día la tecnología funciona de manera colaborativa y se trata de armar redes a nivel mundial, a nivel local, de las personas que trabajan en los mismos temas que nosotros estamos interesados. Entonces vamos y descargamos la versión que queramos para Windows, para Mac, para Linux tipo .debian o para aplicaciones Java comunes y corrientes. O si ustedes quieren, pueden guardar en una memoria USB una versión de GreenFood que ejecuta de manera automática y sin ningún inconveniente. Cualquiera de las opciones es válida. Ustedes entran a la opción de Windows y él automáticamente les permite hacer la descarga. De manera similar a BlueJay, si ustedes quieren, pueden descargar las herramientas de versiones anteriores. Yo no la voy a descargar, ya la descargué. Entonces me dirijo aquí a la carpeta en donde tengo las herramientas de instalación. Busco GreenFood, la versión actual, la que nosotros vamos a instalar, que es la última versión, es la versión 3.10. Le decimos que ejecute GreenFood y comienza el proceso de instalación. De manera similar, seguimos con el asistente. Observen que es un asistente similar al de BlueJay. Bien, le decimos instalar para todos los usuarios. Dejamos la opción para que él automáticamente registre cuáles son los tipos de archivos de GreenFood. Le damos siguiente. Él nos pregunta en qué carpeta queremos hacer la instalación. Es recomendable, igual que en BlueJay, cambiarle la versión a la versión en este caso 3.1 y le damos continuar la instalación. Él comienza a hacer el proceso de instalación y esperamos a que termine el proceso de instalación. Entonces, mientras hace la instalación, revisemos un momento acá en GreenFood y observen la posibilidad de registrarse con un usuario y con una contraseña para acceder a la comunidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a intentar entrar con mi usuario. En este caso, creo que mi usuario es MilGebeco. Y le decimos que ingrese. Ya ingresamos y ahora estamos autenticados en la comunidad de GreenFood. Ustedes pueden acceder en la pestaña de escenarios y hay una serie de código fuente de simulaciones que ustedes pueden usar. Ya parece que terminó de instalar GreenFood. Entonces, él nos pregunta que si queremos permitirlo, le decimos que sí y esperamos a que termine la instalación. Entonces, tan pronto termine la instalación, ya podremos abrir los diferentes escenarios que tenemos allá disponibles en la herramienta. Ya terminó de instalar, le decimos finalizar. De manera similar a las demás herramientas, se creó un acceso directo en el escritorio con GreenFood. De manera similar a BlueJade, es recomendable que le cambien el nombre por la versión. Le decimos aceptar. Y abrimos GreenFood. Como les dije, GreenFood es una herramienta muy interesante porque permite hacer simulaciones. Normalmente, él va a pedir estas opciones de permitir acceder a los recursos. Le decimos que se lo vamos a permitir. Agarramos un poco acá la pantalla para que la podamos ver. Y en esta parte vamos a ver el escenario de trabajo. En la zona derecha vamos a ver las herramientas, clases, objetos, actores. Y acá vamos a ver las opciones de control para ejecutar, para reiniciar y las opciones de velocidad. Podemos abrir un escenario. Normalmente GreenFood trae escenarios de pruebas o si no, podemos buscar escenarios que nosotros tengamos. Entonces, miremos si aquí hay algún escenario. No hay ninguno. Vamos a abrir un escenario de los que están en mi disco. Entonces, yo tengo por acá un escenario bien interesante que realizamos con estudiantes de semestres anteriores.